Es un requerimiento del juez, en la causa abierta contra estas empresas, es un requerimiento de información sobre obras que ha contratado la provincia. Dorigato, a ver, cuéntame, ¿esto quién lo pide? ¿El juez Babio? ¿La FIP? El juez Babio, sí. No, el juez. El juez, a través de los auxiliares de justicia, que en este caso, como es el juez federal, los auxiliares de justicia son la FIP. ¿Y qué es lo que les pide? Información sobre obras realizadas por estas empresas. ¿Y estas empresas trabajan o trabajaron con el gobierno? Trabajaron en algún momento, hicieron un par de horas, que es lo que les estamos dando la documentación, y bueno, toda la documentación que justo la dirección de los retos también había empezado una fiscalización a estas empresas, en virtud de las noticias de público conocimiento. La oficina de inteligencia fiscal tomó, digamos, esa noticia, hizo análisis y determinó que correspondía abrir una orden de fiscalización. Así que toda la información también había sido requerida ya por la Dirección General de Rentas, y por eso es que la teníamos también a mano para entregarla. ¿Y con qué áreas puntualmente trabajaron estas empresas? Trabajan con el gobierno con el área de contrataciones de obras públicas, digamos. Fueron dos licitaciones en el año 2015, creo, 2014 o 2015, no recuerdo el año, que fueron dos licitaciones que se hicieron en ese momento, y bueno, son las últimas contrataciones que se hicieron con esas empresas, porque después en las licitaciones siguientes no tuvieron participación o no ganaron, digamos, las obras, ¿no? Le pregunto por desconocimiento, ¿obras públicas de la provincia también licita para Aguas del Norte o Agua del Norte licita por su cuenta? Agua del Norte, entiendo que licita por su cuenta. Sí, 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 sí. ¿Por qué también ahí habrían requerido información? De hecho, están ahí. La verdad es que no tenemos nosotros conocimiento de eso. Nosotros estamos aquí en este momento con los inspectores de AFIPA haciendo el acta de entrega, que lleva su tiempo porque hay que hacer un detalle minucioso de cada papel que se entrega. Así que estamos en ese procedimiento, en este momento. ¿Sabes qué? De lo que se está hablando ahora es que esto tiene una continuidad con los allanamientos que hubieron en la municipalidad hace unos meses. Claro, claro, en el marco de esa causa, digamos. Pero hay información de terceros. Yo imagino, digamos, de lo que puedo deducir acá, que la empresa debe haber presentado algún descargo, y están buscando información de terceros para ver cómo es el comportamiento de esa empresa en otros ámbitos, digamos, con otros clientes. Está bien. Y en todo eso, digamos, estoy haciendo futurología, digamos, porque acá lo único que nos sirve es que hay esta información del juez que dice, solicito que nos entreguen documentación respecto a obras realizadas por estas empresas. ¿Usted sabe cuál es la carátula de esta causa? Porque usted dice la misma causa. Es la misma causa porque el requerimiento la menciona. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la causa? La verdad es que no tengo acá el nombre de la... no tengo acá la carátula de la causa. La verdad es que no tengo acá la Ooh, ¿cuál es? Gracias por ver el video